Hola mis amores, ¿cómo están? Que tengan un buen día, unas buenas tardes, unas buenas noches con todo mi amor desde aquí, desde Buenos Aires, Argentina. Yo soy la profesora Viviana Tossi para ustedes que con tanto amor nos estamos brindando nuestros corazones. Bien, hoy vamos a comenzar con una protección y liberación energética del Arcángel Miguel. Espero que les guste y espero ver en sus comentarios qué les gustaría que yo les explicara. Me sería de mucha utilidad y no se olviden dejar un like, cada uno porque ayuda mucho al canal y también los comentarios. Y no se olviden de suscribirse al canal, mis amores, así somos cada día más. Más para aprender y más ganas me da de enseñar. Bueno, vamos a comenzar con el tema de hoy, acá con mi Jesús hermoso que siempre está a mi lado. Entonces, enseñanza y limpieza energética del Arcángel Miguel. Podemos decir que cuando nos preocupamos por alguien, nos culpamos por el sufrimiento de los demás o masajeamos a alguien que padece dolor emocional, estamos adquiriendo su energía física negativa. Todos lo hacen, especialmente los trabajadores de la luz, que se preocupan demasiado por ayudar a los demás y muchas veces a costa propia. Eso es real. Los ángeles nos ofrecen métodos como este, que es necesario muchas veces asistir y ayudar, pero ellos nos dan su apoyo para llevar a cabo este proceso con la ayuda de los ángeles. Dimentalmente el Arcángel Miguel. Te invoco aquí y ahora para que limpies y aspires los efectos del temor. Luego mentalmente verás o sentirás la presencia de un ser largo, el Arcángel Miguel, que vendrá acompañado de sus ángeles más pequeños, conocidos como Grupo de la Misericordia. Fíjate que Miguel sostiene una cánula e introduce a través de la parte superior de tu cabeza, el chakra de la corona. Mentalmente dirígelo a tu Arcángel. Durante el proceso de limpieza, recorre el interior de tu cabeza por tu cuerpo y órgano. Limpia cada una de sus zonas y pídele que vaya aspirando todo lo que sea menor que la luz. Que se lleve todo lo que no te pertenece energéticamente. Que limpie tus manos, tus dedos. De cada pie, inclusive, probablemente veas o sientas como la suciedad psíquica para todo el tubo, al igual que ocurre cuando estás limpiando una moqueta sucia. Cada ente que se introduce por el tubo aspirador, cuando llega al extremo, es tratado con humanidad por el grupo de la misericordia, que les da la bienvenida y los escolta hacia la luz. Sigue limpiando hasta que ya no pase ningún resto de suciedad psíquica por el tubo. Tan pronto como te sientas tú limpio, el arcángel Miguel invertirá el interruptor para que su luz blanca y espesa salga del tubo y rellene los espacios ocupados por las acumulaciones psíquicas. Esta técnica es una de las más eficaces que he probado. También puedes aplicar este método a otros de modo personal o a distancia. Es sencillo. Mantén la intención y el proceso se realiza. Los resultados son evidentes y efectivos. Siempre sentirás un gran alivio al terminar y una felicidad interior muy grande. Y la presencia de los ángeles acompañándote en todo momento. Entonces damos gracias y gracias. Amén. Entonces esto es algo maravilloso que nosotros debemos aprender. Como también la espada de llama azul del arcángel Miguel. Que es otra herramienta espiritual que puedes usar tú para protección. y es invocar la espada de llama azul del arcángel Miguel. A continuación te explicaré brevemente en qué consiste la enseñada que fue dada por Elena Blasque, que fundó la teosofía en 1875. Ella dijo que los demonios tienen miedo de una espada, de un cuchillo o de cualquier cosa afilada. Así pues, el arcángel Miguel, basado en este principio, el cual ha sido conocido por mucho tiempo y ha diseñado una espada de acero inoxidable, dijo de poner su nombre en ella y por lo tanto la espada lleva grabado el nombre del arcángel Miguel. Estas espadas no se afilan. Él ha prometido que cuando empuñes su espada física, colocará su mano y su espada sobre la tuya. El cuerpo físico es la parte más densa de tu ser. Tienes un aura, un cuerpo de los deseos, y a veces cuando tus deseos son grandes, el cuerpo de los deseos se extiende hacia afuera o hacia el cuerpo mental. También tienes el cuerpo de la memoria. Estos cuatro cuerpos se interpretan unos con otros, formando el recipiente que eres, en el que te mueves como un alma. Así las fuerzas de la oscuridad intentan atarse a ti por la columna vertebral, por el cerebro, por el sistema nervioso central. Y muchas veces hasta lo llegan a lograr. Si no tenemos conocimiento, hoy hay mucho más conocimiento que hace unos años atrás. Por eso es muy importante que ustedes lo aprendan. Puedes hacer cualquiera de las invocaciones, como por ejemplo la protección de viaje, y puedes hacerlo con una espada. Puedes decir, San Miguel adelante, San Miguel detrás, San Miguel a la derecha, San Miguel a la izquierda, San Miguel arriba, San Miguel abajo, San Miguel, San Miguel, donde quiera que voy. Yo soy su amor protegido aquí, yo soy su amor protegiendo aquí, yo soy su amor protegiendo aquí. Y lo que ocurre es que mediante esta acción tan efectiva, te liberas de cualquier cosa más baja, de más baja vibración que se apegue a ti. Que no es Dios, ni de sus ángeles, y me baja la energía, por Dios. La protección de la llama azul con la cruz azul. Una de las mejores maneras de usar esta espada es dar con ella el decreto de protección de la llama azul con la cruz azul. Empieza con un preámbulo de tres párrafos que describe lo que sucede. Empieza así, enciende una vela azul y escribe tu nombre. Amorosa presencia, amada poderosa presencia, eso soy. En el nombre de la justicia y misericordia divina, cuando decimos esto, hacemos la señal de la cruz. Y puedes utilizar la espada para hacer la señal de la cruz. Yo la tengo acá abajo. Yo voy a mostrarles una chiquita, porque tengo la grande. ¿Ven? La señal de la cruz. Tengo la grandota acá, que no sé si ya van a poder ver. Esta es la grandota. De Miguel. Bueno, eso es un ata, me sé ya. En esta manera se da nueve veces. En siete de ellas hacemos la señal de la cruz. Hacemos la cruz delante, detrás. Puedes hacerlo una o tres veces. Puedes hacerlo a tu izquierda, a tu derecha. Lo que estás haciendo es establecer una cruz de esa azul, que resplandece y que permanece allí. Lo que estás, como una protección para ti. Visualizas la cruz bajo tus pies, debajo de ti, encima de ti, y finalmente en el centro. Y dibujas esa cruz. Esa es otra manera de utilizar la espada para establecer la protección. La promesa que hizo el arcángel Miguel es cuando usa su espada, esta espada de acero inoxidable. Él coloca su espada espiritual de llama azul sobre aquella. Él pone su mano sobre tu mano y te ayuda a liberarte a ti y a tus seres queridos, a tus seres amados de todos tipos de carga. Puedes tomar una fotografía de un ser querido y realizar este ejercicio con ella. Y usar esta espada cada día, visualizarlo de donde quiera que se encuentre. Y llamar a Dios para mantenerte protegido. Me gustaría invitarte a dar este decreto conmigo ahora. Y recuerda que siempre puedes hacerlo con tu espada. Es preferible que la uses cuando estás a solas y tengas suficiente espacio para moverla. De manera que en modo alguno puedas tocar o dañar a alguien con ella. Lo hacemos juntos esta oración, la hago despacito. Amada, poderosa, victoria, presencia de Dios, yo soy en mí. Tú, inmortal, llama autoalimentada de amor crístico dentro de mi corazón. Amados, santos seres crísticos de todos, repitan. Santos seres crísticos de todos, los portadores de luz del mundo. Amado gran director divino, amado Saint Germain, repitan conmigo. Amado Jesús el Cristo, amado Helios, amado Dios obediencia, amado Almorcha, amado Serapis Bey. Amada Diosa de la Libertad, amado Señor Blanto, amado y poderoso Victoria, amado Ciclopea, amado Señor Maitreza, amado Lanelio y todo el espíritu de la gran hermandad blanca. Y la madre del mundo, vida elemental, fuego, aire, agua y tierra. En el poder y por el poder de la presencia de Dios que yo soy. Y por el poder magnético del fuego sagrado investido en mí, invoco la poderosa presencia y el poder de la cruz de la llama azul. De los maestros ascendidos, como un invencible escudo de sustancia, de luz cósmica que actuará como un poderoso pilar de protección de llama azul. En manifestación por toda mi conciencia, ser y mundo, las 24 horas del día. Oh, amada presencia yo soy, en el corazón de toda vida. Mientras doy el siguiente decreto nueve veces, realizando el poder cósmico del 3x3, hago la señal de la cruz y visualizo su resplandeciente realización en manifestación delante de mí, detrás de mí. A la izquierda, a mi derecha, quedé fatigada de contactar, debajo y encima y en centro de mi forma, marcando el foco individualizado de la poderosa presencia yo soy. Es que me emociono demasiado. De Dios descendiendo como una poderosa corriente, de radiante energía de luz, cargada para hacer su sagrada voluntad, como Dios en manifestación en este mundo de las formas. Cada vez que lo recites, ahora con tu mano derecha, haces la señal de la cruz. No es necesario que la hagas con la espada. Amada poderosa presencia yo soy, en el nombre de la justicia y misericordia divinas, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de la luz de Dios que nunca falta. Digo a todo karma humano negativo, no tienes ningún poder. Se acabaron tus días, se ha disuelto y consumido del cuerpo de la tierra por siempre. Yo soy, yo soy, yo soy por toda la luz y el amor de Dios porque yo soy la victoria cósmica y el poder de la luz. Me quedo hasta sin aire, de tan que me pongo emocionada cuando hago estas oraciones. En todas partes los dices nueve veces compartiendo con amor. Ese poderoso decreto de San Miguel Arcángel, San Miguel al principio de los tiempos siderales, por todos los ángeles estaban reunidos en torno al Señor, esperando la señal de que Él viniera para ir a los mundos y coayuntar la creación. Pero una disensión entre los ángeles desató la polémica, primero y la guerra de los cielos después. Sucedió que llegaba el instante de la creación del hombre. Hubo ángeles que querían el hombre perfecto, superior, a la misma altura de ellos. Por eso no estatimarían esfuerzos en lograrlo y estaban dispuestos a hacer sus mejores obras. Otros ángeles, en cambio, querían que el hombre y su conciencia fuera ascendido en el plano universal, a través de escalas hasta llegar a Dios y su perfección, a través del trabajo diario y por los siglos de los siglos, esta era para asegurarse de que el hombre, a pesar de su lentitud, en lograr la perfección, algún día llegaría a Dios totalmente, conscientemente y con sus capacidades acrecentadas. Según las historias más antiguas de la Tierra, que se encuentran en libros de miles de años y que se conservan en India, hubo otras humanidades en la Tierra. Aquellos primeros seres humanos no fueron perfectos y fueron destruidos. Este fue el motivo principal de la polémica. Unos querían que el hombre fuera perfecto desde el principio y si se equivocaban y destruían la creación del mismo hasta lograr un ser superior. Y los otros querían la vía de la ascensión. Con tal de no hacerlo en su negativa, decidieron continuar durmiendo en el seno de Dios. Pero esto ya no era posible, porque el universo comenzaba a expandirse irremediablemente. De los ángeles rebeldes hubo uno que logró ponerse a la cabeza de todos. Su nombre era Shaitán, el adversario, el que desafió al resto de los ángeles y a Dios mismo. El pecado de este ángel fue el de la soberanía, porque dijo que lograría ser al hombre tan superior o más que al mismo arcángeles. Este ángel expresó aquello de quién como yo y que fue inmediatamente respondido por el siguiente ángel, en el orden jerárquico llamado Miguel, quién como yo. Y los espero en la próxima clase para continuar hablando sobre el arcángel Miguel, que tanto lo amamos todos, ¿no? Les amo con todo mi corazón, de verdad, en serio. Yo los quiero, yo vivo para ustedes. Corrijo más de 600 respuestas por noche. Paso escribiendo para darle lo mejor de mí a cada uno de ustedes. Gracias, amigos míos. Gracias por suscribirse. Gracias por los likes que dejaré en cada vídeo y por cada uno de sus comentarios amorosos. Muchísimas gracias.